Marita, jornada especial para la Escuela 435, 150 años y ahora una multitudinaria cena. Sí, jornadas especiales, tanto el día de ayer con el acto protocolar y la presencia del señor gobernador y otras autoridades provinciales, ministeriales y de San Javier. Hoy con la cena del reencuentro, la verdad que unas jornadas para las que nos preparamos durante mucho tiempo, pero afortunadamente está todo en marcha y creo yo que muy bien. Bueno, el acompañamiento de la comunidad y de las distintas, por allí, generaciones que han pasado por la escuela, ¿se han hecho presente? Sí, el acompañamiento de la comunidad, de los docentes, es increíble. Yo les decía hace un rato, les digo que el trabajo no es mío, yo solamente soy la cara visible. El trabajo fuerte lo hicieron los docentes, los ex-docentes, los cooperadores, los padres, los alumnos, con el acompañamiento, como vos decís, de todas las autoridades, de toda la comunidad, perdón, desde las autoridades municipales, provinciales, la verdad que un gran apoyo para este gran festejo. Bueno, también la cooperadora tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sí, en realidad, bueno, esta vez la cooperadora acompañó, en realidad, los que se pusieron la fiesta en esto, y hay que sacarle el sombrero, fueron nuestros docentes y los ex-docentes de la escuela grande. La cooperadora solo esta vez acompañó, fue al revés. Por primera vez yo creo que, bueno, hoy es la cosecha que tenemos, ¿no? Lo que se fue sembrando durante 150 años en esta escuela, y bueno, hoy tiene su fruto y podemos una cosecha muy buena. Pero también la lucha que ha hecho la cooperadora reclamando una remodelación del edificio, lo anunció el gobernador días pasado, ¿no? Sí, primero, es el comedor para nuestros chicos, principal, el comedor. Nosotros, no se olviden que la escuela grande siempre tuvo comedor. Yo siempre digo, yo hoy hace ya 47 años que pertenezco a esta escuela, y a nosotros nos queda siempre, y hoy están parte de mis compañeros, que hacía mucho que no veía, y el recuerdo del comedor, de Sari cuando íbamos al comedor, de la leche a la mañana con los bizcochitos de Vila, y eso sigue hasta el día de hoy. Y bueno, feliz, feliz con la ampliación del comedor, feliz, la nueva aula que nos van a hacer. Bien, falta mucho, pero bueno, por algo se empieza. Feliz. Bien, ¿algún otro detalle que quieran destacar, sobresaltar? No, respecto de lo que hablabas con Mónica, para la comunidad es muy importante el anuncio del señor gobernador. Nos visitó gente de infraestructura, hicieron un relevamiento de las necesidades, y bueno, va a ser una inversión muy importante, de aproximadamente 3 millones de pesos, para hacer la ampliación del comedor escolar, la construcción de una aula, y todo lo que es refaccionar el edificio completo. No nos olvidemos que nuestro edificio cumplió 101 años en junio pasado, que no es poco. Periódicamente, con la ayuda de cooperadora y de distintas autoridades, le pegamos como una lavada de cara, pero este anuncio del señor gobernador realmente es importante. Bueno, muchas gracias, y que disfruten de la jornada. No, gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada, y bueno, también hemos trabajado mucho, y nuestro deseo es que sea una noche inolvidable. No, gracias a ustedes por visitarnos, a los exalumnos, gracias, y sí, ahora sí, un pedido especial a todos los exalumnos que están hoy, que se acuerden de la escuela, y que cuando haya renovación de cooperadora, por favor, que se arrimen. Muchos de los exalumnos hoy tienen sus hijos, si bien están continuamente colaborando cuando uno les pide, pero hay que arrimarse un poquito más a la escuela desde el punto de vista de la cooperadora. Gracias, y un feliz cumpleaños de Escuela Grande. Fue una producción de Gigacom.